En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad de Luque a transferir a título gratuito a favor de la parroquia Ñan de Yaracuruzú, una fracción de un terreno en el cual se asienta el Centro Catequístico María Auxiliadora, ubicado en la Sexta Compañía Maramburé del citado municipio. Se trata de un inmueble que forma parte de la finca número 34163, que originalmente es destinado para plazas y edificios públicos, en donde se halla asentada la parte edilicia del Centro Catequístico María Auxiliadora, que fue construida gracias a la contribución de los vecinos de la zona de esta comunidad, hace más de 15 años, en donde se imparte formación religiosa a niños y jóvenes de la zona, así como a todos los miembros de la comunidad, además de realizarse en la misma todas las actividades religiosas. En cuanto al aspecto técnico, la Comisión ha realizado la verificación in situ, donde se ha constatado la existencia de la obra construida de larga data. Por estas breves consideraciones, esta Comisión recomienda la aprobación con modificaciones. En general y en particular el proyecto de ley, a consideración suficiente mayoría. La Comisión de 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 la